La Vida de la Vida La Vida de la Vida de la Vida La Vida de la Vida La Vida de 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 la Vida de la Vida de la Vida les agobia, porque sea, yo no tengo la culpa, mi circunstancia les insulta. Mi destino es el rey yo, le pido el rey yo, el libro para mí. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y hace feliz, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y hace feliz, nunca cambiaré. Quizá la culpacía por no seguir la norma Ya es demasiado tarde para cambiar ahora Me mantendré en mis condiciones Reportaré mis posiciones Mi destino es siempre yo Decido el que yo Elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y a tu estrella Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? 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 Yo soy así y así seguiré ¡Nunca cambiaré! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!